Yo soy aquel que busca la armonía Aquella perfección que no se puede encontrar Aquella sumisión que libras cada día Y todo eso que puedo encontrar Ser, ser por quien, esta es buena pregunta No todo está tan mal, pero no está tan bien No todo se consigue, si hay señal de vida Olvida ya de ir a rodar Arránquense, deténganse, no puedes más, no sé quedar Corrígelo, escríbelo, ya no podrás pensar Oriéntense, deténganse, no busques más todo el poder Prepárate a dominar, a disparar, ya no acertar En esta jaula libertad Venga a la jaula libertad Entra a la jaula libertad Debes saber a distinguir de vista Cuando es una prisión y cuando es un burdel Aunque no tengan pista Vale más dos a día para saber si puedes entrar No debes amar a una sola mujer Porque quedar sano te puede doler Ayúdate al ritmo de tu propia voz Elige si sabes o vas a aprender No, 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 en esta jaula libertad Entra a la jaula libertad Venga a la jaula libertad Ayer que pude volar No me dejaron escapar Mañana podré salir No, 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 en esta jaula libertad A mi otra jaula libertad Y entonar Algo Que sea Bueno Dame de ti Que sirve Nada Cuando Calla Dame de mí En lo Secreto Algo Sereno No desde aquí Y sube Algo Fuera Bajo No me rendí No, 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 no En esta jaula libertad Venga a la jaula libertad Entra a la jaula libertad No, 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 no Gracias por ver el video 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 Salir del mar Salir del mar No sabrá Nadie No sabrá No sabrá No sabrá No sabrá No sabrá No sabrá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No saber ni siquiera comprender El saltar para perder el miedo De jugar volando 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y enterrado en la pureza comprender que detrás de la luz, que detrás de la tierra, que detrás de la vida, que detrás del espejo y su sombra, cuando la locura nos envuelve en sus brazos maternales, desde el tetra-higro cannabis. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!